Bueno, mientras tanto para contarles, volviendo a la situación política y económica, digo política porque a partir de hace dos días, diría, empezó a tener mucha injerencia en lo político, siempre lo tuvo, pero Macri a darle un protagonismo especial a la política en medio de esta turbulencia, como dijo Tommy, la palabra de moda del momento. Ayer se vio nuevamente, por ejemplo, Ernesto Sanz dentro de la Quinta de Olivos, el radicalismo invitado directamente a formar parte de la mesa chica de Mauricio Macri. Y los radicales son los que ahora quieren buscar a los responsables de la corrida. ¿Y a quién mencionan entre los responsables? A los hombres del sector agropecuario. ¿Por qué? Porque dicen que ellos se han sentado sobre la cosecha para especular con el valor del dólar. Aquí Pablo Andriani nos va a explicar cuánto desierto puede haber en esa especulación. Mirá. La Argentina tiene un déficit comercial. De comercio exterior, bastante importante, y año a año se va ampliando ese déficit por distintos motivos. En el caso particular de este año, tenemos una pérdida de más de 20 millones de toneladas en la producción de soja. Esos son 7 mil millones de dólares menos de ingresos de divisas. Entonces, se va, digamos, agravando el déficit comercial. Entonces, la Argentina tiene un problema de falta de dólares frescos en este segundo semestre, por delante, justamente por caída de cosecha, caída de saldoces portables. Pero existe un motivo por el cual el productor, además, no vende su soja. Y el motivo es un instrumento que el gobierno ha decretado a comienzos de año, en donde le reduce la retención a la exportación al productor en un 0,5% por mes. O sea, esto es prácticamente invitar al productor a que no venda. Porque el productor sabe que cada mes que pasa, su precio se mejora en 0,5%. Entonces, una medida que el gobierno podría tomar tranquilamente, considerando que puede llegar a haber 28 o 30 millones de toneladas de soja en el segundo semestre para vender, estos son 8 mil millones de dólares, y en concepto de ese 0,5%, serían 220 millones de dólares por mes que el gobierno va sacrificando. Una sugerencia al gobierno, elimine la baja gradual de las retenciones del 0,5% mensual, aplique la baja por una cuestión de necesidad, de ingresos, de un saque, y dígale a los productores, a partir de ahora, los próximos 6 meses, 6 por 5, 30, se descontará el 3% directamente a partir de hoy. Y el productor no va a especular con ese 0,5% y el gobierno va a poder tener mayores divisas que las que está vendiendo el productor ante un escenario que cada vez le conviene más dosificar la venta que incrementar el volumen. Seguimos en Banda 3.0. Bueno, ahí estaba Pablo Adrián y contando cuánto falta por cosechar, y por volcar al mercado una vez que se liquide esas divisas. Veremos si esto influye o no en el valor. Esto dedicado justamente a aquellos que dicen que los hombres del campo se sentaron sobre la cosecha para especular con el valor del dólar.